¡Ey! 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 ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Licho! ¡Mira quién está aquí, Fus! ¡Es su hermanito! ¡Asegúrense de incluirlo en todo lo que hacen hoy! ¡No nos gustaría desanimar a este chiquitín! ¡Que se diviertan! ¡Anda, bueno! ¡Oh! ¡Valua! ¡Navo! ¡Ah! ¡Eso es todo, Fuzz! ¡No más fútbol! Tienes mucha suerte de no haber roto el regalo que me hizo Jake. Es muy importante para mí y no me gustaría que le suceda nada, ¿entiendes? Debes ser más cuidadoso mientras juegas. Fuzz debería ser un angelito como su hermoso hermanito menor. ¡Ajá! 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 ¡Es la última oportunidad! Si vuelves a portarte mal estarás en grandes problemas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Floz! 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 ¡Misoba esquadra! ¿Qué está pasando allí? ¡Te dije que no te acercaras a mi carajol! ¡Mira cómo ha quedado! ¡Tendré que arreglarlo! ¡Eso es todo! ¡Ven conmigo! ¿Qué fuiste tú quien lo tomó? ¡Ay, igual eres tan lindo! Muy bien. Entonces tú vienes conmigo, pequeñín. ¡Mira! 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 ¡No! ¡Cómo me gustaría ser niña en vez de niñera! Deseo concedido. ¿Qué? ¿Esa soy yo? ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! Baby Dolores. ¡Adiós, mamá! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay, Eva! ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Hσι? ¡Bravo! ¡Rudena Copa! ¡Rudena Copa! ¡Rudena Copa! ¡Ahhh! ¡ikkeageisto! ¡Ping! ¡Hayas! Muy bien, pequeñines. Hoy la gran niñera superiora vendrá para su día de inspección. Y la vamos a recibir con este pastel que le preparé. Así le demostraré lo buena niñera que soy. ¡Ah! ¡Mal pastel! ¡Carlos! ¡Ah! ¡Ya está en la puerta! ¡Mallen a su projero hacerlas para recibirla! ¡Guardar y ordenar juguetes! ¡Limpiar, pulir, lustrar! ¡Acomodar pequeñines! ¡Ni un paso más, Carlos! ¡Quietos y sonrientes! ¡Bienvenida, gran niñera superiora! ¡Tenemos muchas sorpresas preparadas para usted! ¡Primero, esta linda canción! ¡Uno, dos, tres, y… ¡Ah! ¡Dabajona! ¡Ah! ¡Apumayo! ¡Ah! 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 ¿Qué has hecho, Carlos? Estás castigado. Arruinaste toda la bienvenida que le preparamos. Disculpe el accidente, gran niñera superior. La fiesta terminó, pequeñines. Dejemos que ella haga su inspección en paz. Y no quiero más protestas. No lo vamos a aguantar, ya no nos van a callar. Ya no, ¡no! Ya no vamos a ordenar, ya no nos van a mandar. Ya no, ¡no! Nueva noticia, no habrá injusticias. Escuchen nuestra canción. No somos culpables, no es lo que parece. Esta situación nos enfurece. No somos culpables, no es como otras veces. Ser tratado así nadie merece. ¡Vamos a la bienvenida! Luego de Baby Tango, entra Baby Divo, luego Baby Rap, luego Baby Salsa. No, no, no. No, 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 no. Ahora le toca a Baby Divo. ¡Manador! ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo creerlo. ¡Les gusta! ¡Este es el mejor show de Primavera de todos! Tal vez pueda salir ahora, Baby Divo. ¡Ambos, homie! ¡Matola! ¡A it a 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 a! ¡Ay! ¡Ar stamposo! ¡Ah! ¡Ar знаю, ár! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡El show se arruinó! ¡Amerha-li! No te sientas mal. Toma. Igual mereces un biberón por tu esfuerzo. Sí, te entiendo. Qué lío que hemos hecho los dos juntos, ¿verdad? ¿Bug? ¡Ah! ¡Ey! ¡Wans in high! ¡Avávalo! ¡Avávalo! Somos pequeños y rockamos a lo grande. Somos una banda MUY ELUCINANTE. Mío, Carlos, una tifús. Hacemos líos para que apaguen la luz. ¡Mini Beat Power Rockers!